Vamos a regalar 100 jarabes de guanabanón hechos con mala madre, hojas de guanabanón y hechos con totumo. Si usted está interesado, vas a ver todo el video. El jarabe de guanabanón lo vamos a hacer con una libra de hojas de mala madre. Vamos a hacerlo con una libra de hojas de guanabanón. Vamos a hacerlo con una libra de hojas de guanabanón. Vamos a hacerlo con aproximadamente 4 totumos. Vamos a licuar toda la licuadora y después cocinamos. Vamos a echar nuestro totumo en la licuadora. Cuatro totumos. Ya tenemos nuestro totumo en nuestra licuadora. Vamos a agregarle nuestras hojas de mala madre. No olviden que es una libra de hojas de mala madre. Vamos a agregar nuestra libra de hojas de guanabanón. Vamos a agregarle una libra de hojas de guanabanón. Vamos a agregarle un poquito de agua para que nos lique bien. Vamos a poner a cocinar hasta que cambie de color. Aquí ya está hirviendo, ya cambió de color. Lo apagamos, lo dejamos reposar 24 horas. A las 24 horas lo colamos con un color de tela y ya lo procedemos a empacar. No olviden que estamos dando 100 guanabanón. Las personas que les interese entran en la transmisión para regalarles su guanabanón para el cáncer.